El relleno sanitario de la comunidad de Manzanilla se ha dejado en el olvido, esto por la pasada administración de Montezúñiga y por la actual de Don Alfredo Sauceda Loredo, dado que ya nadie ha visitado este lugar en donde la basura se dejó al aire libre, es decir que no se cubrió con una capa de tierra, mucho menos se colocó el tubo respirador. Vecinos de la comunidad mencionan que los pasados días de lluvia el agua se contaminó, ya que bajó hacia un estanque de la parte alta del basurero y temen que sus animales puedan resultar con alguna enfermedad. Ojalá este relleno sanitario se tape y así se termine con esta problemática.